¡Lámonos, lámonos, lámonos, lámonos! Quiero llamar a que este centro de junio va en el estado de San Fomio, Chicago, Texas. Las mexicanas migrantes de toda la ciudad de Chile. Los que nos están viendo desde la Unión Americana, ustedes tienen una voz que dice que todos los gobiernos van desde el exterior, pero esos dos mil votos se van a fortalecer, para que no tome un voto. Vamos a trabajar en políticas públicas adversarias, pero vamos a implementar la propuesta de mil votos y tecnificaciones. ¡Vamos, lámonos! ¡Gracias! ¡Vuela, gobernadora, venga!